Todo lo listo y preparado para que el próximo domingo se realice la novena edición de la carrera de Primavera San Marcos 2016. Aún queda cupo para que más atletas se inscriban y sean parte del grupo de 900 corredores, que tomarán salida y meta en el Parque Central José Ignacio Juárez, de la cabecera departamental de San Marcos. Pues tenemos ya inscritos ya más de 850 atletas. Yo creo que todos los que tienen la oportunidad lo pueden hacer que mañana viernes se cierra la inscripción a partir de las 5 de la tarde en todas las agencias BAM que están en Guatemala. Y entonces ya el sábado estaremos dando aquí en este parque el kit respectivo en la exposición que se va a realizar. Para las personas que no logren entrar al cupo de 900 inscritos, tendrán la oportunidad de correr la novena edición sin ningún costo. Se contará con apoyo de las instituciones de seguridad como la Policía Nacional Civil y Policía Municipal de Tránsito de San Marcos, tenemos que entregar 900 kits porque son 900 participantes los que están inscritos y luego son 900 medallas las que se van a dar en ese día. Entonces tenemos ya todo preparado para el sábado también para que vengan los atletas. Si en caso no pueden venir, pues solo con la boleta del BAM pueden recoger su kit respectivo. Se tendrá buena participación de corredores de élite de nuestro país, los hermanos Rashol, las hermanas Chalí. Esto para que la competencia tenga buen nivel de exigencia entre los corredores del departamento de San Marcos. Sí, y luego también ya contamos aquí, digamos en San Pedro Zacatepec, con corredores de élite. Están los compañeros allá de Llano Grande, hay una señorita que corre muy bien. Entonces ahorita es la base que tenemos también y quisiéramos que uno de nuestros corredores de aquí de San Pedro se llevara la carrera, porque es uno de los objetivos, porque ellos sí se están preparando también para la competencia. Entonces aquí contamos con ya corredores de élite, gracias a Dios. Invitan a los habitantes a manifestar su apoyo a lo largo del recorrido, que son 10 kilómetros, para que los atletas perciban la pasión por el deporte del atletismo en San Marcos, que va creciendo día tras día, y más aún en la realización de la novena edición de la carrera de primavera 2016. Imágenes de Juan Manuel Orozco, reporta para 4 News, RJ Orozco. ¡Suscríbete al canal!